Hola que tal, bienvenidos a otro directo de BioShark Infinity, en dificultad dificil, estamos en la sexta parte creo, en M3. No oyes nada? Ni maquinas, ni nada. Vamos a buscar al armero, quizá ahora este arriba. Buker mira, el altar, ahora es una figura de Comstock. ¿Señor Lin? ¿Chen Lin? Disculpe, ¿Chen Lin? ¿Quién eres? Vamos, habla, habla. No oigo con ruido de tanta máquina. Muy ruidosas. Soy Buker de Wix. Atrás, estas máquinas muy peligrosas. Esperad abajo con señora Lin. Nos envía Daisy Fitzroy. Necesitamos hablar sobre conseguir unas armas. Máquinas muy peligrosas. No lugar para gente estúpida. ¿Quieres perder, bonita cabeza? Señor Lin. ¡Abajo! ¿Qué es lo que le pasa? ¿Lo recuerdas muerto en esa celda? Ah, en cierto modo, él también lo recuerde. ¿Cómo reconciliarías tú eso? No lo sé. No lo sé. ¡Gracias! 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 Pese a ir a casa. Cura a mi marido. Calma su agitación mental. Disculpe, señora, buscamos a la señora Lin Yo soy la señora Lin No, me refiero a esa señora menuda china, era... Buker, esta es la señora Lin Se llevaron las herramientas de Chen ¿Qué le queda sin ellas? Su marido no parece encontrarse bien Si pudiera volver a trabajar, quizá, si pudiera trabajar... Señora Lin, ¿me puede decir quién se llevó las herramientas de su marido? Maldita policía Se las llevaron y las guardaron en el depósito de Sentitaun ¿Sí? ¿Recuperando sus herramientas recobraría la razón? ¿Qué más está? No conseguirá por las armas si Chen Lin no tiene sus herramientas Vamos a Sentitaun ¿Te has fijado? Le sangraba la nariz Parece estar de moda Este desgarro... Me parece que no fue buena idea ¿Sabes qué quieren de ti, Daisy Pidroy y sus convinces anarquistas? Ah, pues, bueno, yo te digo que, en cuanto bajas, verás de que están en esta tierra Y también quiero cantando No, 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 no. ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Tengo munición! ¡Adelante! 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 Un economato automático a su disposición ¡Suscríbete! ¿Lo quieres? Dejo que tirón de fondo dispersión asociados a albatros. Si puedes permitirme preguntar... ¿Sobre qué? ¿Mi dedo? Yo no... no quería... No pasa nada. Yo tengo tan poca idea como los demás. Quizás Sonbert lo sepa, pero no dice nada. Lo siento. ¿Por qué? ¿Así puedo llevar este dedal tan elegante para tapar mi horrible deformidad? Parece ser que hacen furor en París. Por supuesto. Que la posesión entrega para avances implamadas. No irás a ninguna parte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma esto! ¡Adelante! Ya voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a los pájaros! ... ... ... ... ¡Adelante! ¡Listo! ¡Puerte tu tiempo! Estaré bien aquí. ¿Quieres guardarte esto? ¡Allá va! ¡Ay, wey! Pasó de una a otra. Creerás que soy una especie de bicho raro. Una chica que puede resucitar a los muertos y cuyo único conocido es una especie de pájaro gigante. Pareceré ridícula. Solo has tenido mala suerte. No pienso volver jamás a esta torre, pase lo que pase. No se detendrán hasta que detengan. ¿Por qué? ¿Qué les he hecho? ¿Estás miedo? Bien. Esto es la Elizabeth, debe ser una... una Little Sister. Manteneros tan hambrientos que no podéis hablar más que para mendigar. Manteneros tan ignorantes que no se os ocurran soluciones a vuestros problemas. Manteneros en pos de la todopoderosa Águila de Plata para que compréis todo lo que venden y manteneros oprimidos. Pero Daisy... ¿Esta gente está así por culpa de Finn? Tal vez Daisy tenga razón. Tal vez debería hacerle pagar por todo esto. Cuando nos haya pagado. Estamos en esto por las armas y el dirigible. Supongo que podríamos ir directos a la comisaría. O ver que hay en ese bar. ¿Qué opinas? Retrocede, canalla. ¡La grande mierda! ¡La grande mierda! ¡No ha encontrado nada! ¡No saldrás de esta pagando! ¡Te vamos a linchar! ¡Te voy a destripar! ¡Cuidado! Es agente privilegiado. Solo suerte, amigo. ¡Te clavaré un cuchillo! ¡No! ¡No me queda! ¡No te escondas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hay un desgarro! ¡Por allí! ¡Ya vayamos! ¡Ah, ah! No lo entiendo. ¿Por qué tratan a algunos como hombres y a otros como animales? Abajo también hay muchos lugares donde encontrarás más de lo mismo. Como en Gundetny. Sí, como en Gundetny. Nuevo calzado. Buker, ahí está el depósito. No hay que ser más fácil conseguir las herramientas. ¡Hacedlo salir! ¡Lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Cobarde! ¡Ah, no me nacemos nunca! ¡Ah, cuidao! ¡Oh, me devuelve a mirar! ¡Ah, f televisión! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Chacada ese cabrón! ¡Es él! ¡Gracias! 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 era hacer sangrar a uno de tus mensajeros hasta que te entregara. Salvo que ahora estás usando niños naturalmente. Así que tengo a este diminuto indio mirándome. Tuve que cortarle la pierna. Está ahí. Tirado. Es como que se pasan de lanza. Tenía esa mano para ti. Te voy a escuchar el nombre. Cursito. Otro nombre. Listo. De alto. Me pongo a cubierto. No te sales. ¡Fuego! 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 Mantenían acaloradas discusiones por las noches Lady Comstock y el Profeta Aunque desde mi catre nunca alcancé a oír claramente sobre qué trataban Tras la peor de ellas, dije que ella no acudió al oficio matutino Así que subí sigilosamente para ver cómo estaba Y como una estúpida, me entretuve más de la cuenta ¡Fregona! Me llamaron al entrar a trabajar allí ¡Asesina! Me gritaban cuando salí huyendo ¡La muerte no duele! ¡Lo lamentarás! ¡Al aire! ¡Ah! ¡Me has obligado! ¡Tendré que hacerte daño! ¡Adelante! ¡Listo! ¡Es culpa tuya! ¡Disparad a patrón! ¡Ya! ¡Por supuesto! ¿Unas últimas palabras? ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Lo he perdido! ¡Vale, toma! ¡Te lo agradezco! ¡Morirás aquí! ¡No! ¡No te lo agradezco! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Está el trabajo y está la vida! Me pagan para odiar a los malditos bugs y yo acepto su dinero. Pero, ¿qué tiene de malo tomarse una copa con la gente de Fidroy? Supongo que tomaría alguna de más, porque perdí la llave del depósito de pruebas con el barman. ¿Cómo lo descubran? Aquí, cerradura. No me llevará más que un minuto. ¡Listo! Perfecto. Perfecto. ¡Ahí, las herramientas! Ahora solo hay que llevárselas a los bugs y tendremos nuestro dirigible. Necesito ayuda con esto. Está chupado. Se acabó. ¿A quién ayudamos realmente consiguiendole armas a Vox Populi? Pues a nosotros. Daisy puede cambiar las cosas, ¿no? Hacer que sea mejor para la gente de aquí. Claro. Pues está claro que no vamos a poder llevar todo esto hasta el taller. Dios, no planeamos esto detenidamente. ¿Qué es eso? Parece un desgarro a otra versión de esta sala en la que no hay ninguna herramienta. Si las herramientas no están allí... Pues estarán otra vez en el taller. Buker, si atravesamos ese desgarro, no creo que haya marcha atrás. Seguro que quieres seguir. Bueno, algo ha cambiado. Vamos, volvamos con el armero y finalicemos el trato. Pretendo estar en ese dirigible y dejar atrás este sitio cuando antes. Buker, si los Vox consiguen sus armas, habrá una revolución como en los Miserables. Esta gente conseguirá tener una vida mejor. Sí. ¿Alguna vez has visto un bosque al empezar un incendio? Antes de la primera llama, ves a las zarigüeyas y las ardillas correteando entre los árboles. Saben lo que se les viene encima. Pero los gordos osos con sus panzas llenas de miel, bueno, a duras penas es posible despertarlos de su cómoda hibernación. Iremos a Emporia. Y entonces veremos qué hace falta para sacarlos de su letargo. ¿No lo sientes? Daisy ha logrado animar a esta gente. Las cosas pueden cambiar y podemos ser parte de ello. No quiero mezclarme en esto. En cuanto consigamos el dirigible, nos largaremos de aquí. Ay, ay, ay. ¿Cómo se convierte en todos estos proyectos? ¡Todos! 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 ¡N la. ¡Estamos queridos de anticuerda! ¡Es pecado! ¡Fuerza en su cuerpo! ¡Mientras sube acuerdo! ¡Y hecho de paz! ¡Sobre el padecido salvo! ¡Manos y entradas! ¡El mayor pecado de Thor! ¡Es parado a matar! ¡Todos los pecados! ¡Lañada! ¡Que nos queremos ver! ¡Sobre el padecido! ¡Sobre el padecido! ¡Eres Booker de Witt! ¡El héroe de los Vox! ¿De qué coño están hablando? ¡Mira ese cartel! En este mundo eres un héroe. Recuerdo dirigir a los Vox. Slate y yo... ¡Avisamos el salón de los herpes! ¡Aquí no! ¡Cuesta pensar! ¡Hay dos recuerdos ocupando un mismo sitio! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a localizar a Daisy Fiddle! ¡Y vamos a alargarnos de aquí en el Primera Dama! ¡Vámonos! Booker de Witt murió por este día! ¡Fue él quien habló por la voz del fuego! ¡Es el momento de mantenerse en pie en la causa! ¡Es hora de que caiga Pitch! ¡A la fábrica! ¡Vamos con los poderosos! ¡Por el pueblo! ¡Por Booker de Witt! ¡Es como se escribe su nombre! ¡Alzaos, hermanos! ¡Me contaré en dos! ¡Vamos con los poderosos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Esto no es lo que pretendía que pasara Elizabeth... Están muertos, Booker Venga, salgamos de aquí, vayamos a la fábrica, a por nuestro dirigible Esto no es responsabilidad nuestra, nada de ello Tú solo has abierto una puerta a este mundo y la hemos cruzado ¿Estás seguro, Booker? Nos he traído a un mundo en el que Chen Lin estaba vivo o... Lo he creado Ya te dije que siempre había pensado que mi truquito era el... ...de hacer realidad mis deseos Se cumplió mi deseo ¿A eso lo llamas pistola? Eso no es nada Hermanos y amigas, deseo hablaros claramente Cuando os miréis, veis la cara de una persona, ¿no? Un ser humano ¿Pero sabéis qué me think? ¡Gana! Belhap tira de su arado El mono que palea su carbón Si pudiera alimentaros con él, lo haría Si pudiera acostaros en paja, lo haría Y cuando vuestros brazos se vuelvan en tebles y vuestras piernas débiles, os desangrará Hervirá vuestra piel y se deshará de vosotros Ahora bien, si queréis ser mulas, adelante, es cosa vuestra Pero si queréis ser... ¡Destrípalo! ¡No! ¡No tienes escalón! ¡No se satisfacias! ¡No tienes escalón! ¡Potreota! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podrán abrir esa puerta hasta que alguien acabe con ese dirigible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!